Bienvenidos, estimados estudiantes, a la Universidad Continental. Mi nombre es Eduardo Vázquez, soy psicólogo y psicoterapeuta y conmigo estaremos desarrollando la asignatura de Métodos y Técnicas Psicoterapéuticas. Este curso tiene la finalidad o el propósito de que podamos revisar algunos conceptos fundamentales sobre la psicoterapia, específicamente cómo hacer una entrevista, cómo hacer una evaluación, los aspectos éticos que debemos considerar al momento del trabajo terapéutico, cómo fomentar la relación terapéutica y finalmente algunos indicadores para medir la efectividad de la misma. Adicionalmente estaremos revisando algunos conceptos básicos sobre la psicoterapia humanista en las dos vertientes centrada en la persona y gestáltica y también estaremos revisando la terapia sistémica breve. Entonces, el propósito final de nuestra asignatura es que ustedes puedan al final de ella poder conocer los fundamentos de la psicoterapia, cómo es que se hace una evaluación, cómo es que se hace una entrevista, cómo es que se desarrolla la relación terapéutica y qué aspectos éticos nosotros debemos considerar al momento de realizar este tipo de trabajo. También el propósito, como habíamos mencionado, es conocer un poco sobre los enfoques humanistas y sistémicos y poder aplicar algunas de estas ideas al trabajo terapéutico. Por lo tanto, nuestra asignatura va a estar dividida en cuatro unidades. La primera, Fundamentos y Operacionalización de la Psicoterapia, tiene el propósito, como habíamos mencionado, de revisar algunos conceptos básicos sobre la entrevista, la evaluación, la relación terapéutica. En la segunda unidad estaremos revisando la psicoterapia humanista y en la tercera y cuarta unidad estaremos revisando la psicoterapia sistémica. Estaremos revisando tres escuelas sistémicas, por lo tanto, ocuparemos las dos últimas unidades para tal fin. En nuestra primera unidad, el resultado que buscamos es que al final seamos capaces de explicar cuáles son los fundamentos y cómo operacionalizar o cómo instrumentalizar o cómo llevar a la práctica estos fundamentos de la terapia. Entonces estaremos revisando la evaluación, la entrevista, cómo desarrollar la relación terapéutica y aspectos éticos. Al finalizar esta unidad, lo que debemos hacer es participar en un foro de discusión en el aula virtual, contestar unas preguntas e interactuar con por lo menos dos de nuestros compañeros comentando las respuestas que cada uno ha dado. El propósito de este foro no solamente es cumplir con la asignación, sino también poder interactuar entre nosotros, compartir ideas. El propósito de la segunda unidad, como ya se mencionó, es conocer un poco más sobre la psicoterapia humanista. Estaremos revisando dos enfoques, la psicoterapia centrada en el cliente de Carl Rogers y la psicoterapia gestáltica de Fritz Perls. Por lo reducido del tiempo, estaremos revisando por encima, por así decirlo, algunos conceptos, pero tratando de rescatar lo más posible estos para la práctica. Al finalizar esta unidad, entonces estaremos realizando un organizador visual a partir de algunas lecturas que realizaremos sobre la psicoterapia. En la tercera unidad estaremos viendo dos escuelas sistémicas, la terapia centrada en soluciones. Estaremos revisando los antecedentes históricos de la psicoterapia sistémica, estaremos revisando las diferentes escuelas sistémicas, tanto las antiguas como las actuales, y estaremos terminando esta unidad con la terapia centrada en soluciones y el trabajo con excepciones, que es lo que caracteriza a esta escuela terapéutica. Al finalizar esta unidad, estaremos presentando en nuestra aula virtual un glosario de términos en base al trabajo de Milton Erikson. Milton Erikson es uno de los fundadores de esta escuela, entonces estaremos revisando un poco de sus aportes también. La cuarta unidad está destinada a las otras dos escuelas sistémicas, la terapia estratégica y la terapia narrativa. La idea entonces es poder conocer los fundamentos de estas dos escuelas, de la terapia estratégica, tanto en su versión tradicional como en su versión evolucionada, y también estaremos revisando un poco sobre la terapia narrativa y la metáfora narrativa, que es la que informa este tipo de prácticas. Al finalizar esta unidad entonces, y finalizando ya la asignatura, estaremos entonces realizando la evaluación escrita final. Para nuestro curso tenemos a disposición una serie de recursos virtuales, los links y los enlaces van a estar disponibles en el aula virtual para que ustedes revisen estas lecturas en cualquier momento. Muchas de ellas van a ser de lectura obligatoria para poder cumplir con las asignaciones y otras van a ser material adicional o anexo, y ustedes pueden revisar si desean extenderse en algunos puntos, que les llamen más la atención. También estaremos revisando algunos videos, de algunas entrevistas, de algunas sesiones de terapia, de algunos terapeutas connotados, como Fritz Perls, Carl Rogers y Giorgio Nardone. La idea de revisar estos videos es poder complementar las lecturas y poder tener una visión mucho más clara de los principales postulados de estas escuelas terapéuticas. Antes de terminar, quisiera hacerle algunas recomendaciones. Primero, asegurarnos de poder leer el manual autoinstructivo semana tras semana. Tanto en la videoclase como en las presentaciones animadas, solamente presentamos algunos conceptos básicos, más importantes, pero en el manual tenemos mucha más información adicional. También estar revisando las lecturas y videos adicionales que ya hemos comentado y realizar la visualización de las presentaciones animadas y poder resolver las autoevaluaciones. Todo esto es importante hacerlo antes de participar en la videoclase para que nosotros ya tengamos una cierta base y de esa manera poder participar en la videoclase con algunos ejemplos o con algunas preguntas o algunas aclaraciones que sean necesarias. Recordemos también elaborar los tres productos académicos a tiempo y poder presentarlos en los formatos y las fechas indicadas. Y por supuesto, participar en los foros, tanto los foros de consulta, de discusión, de presentación. La idea de los foros es que podamos seguir comunicándonos a lo largo de toda la semana y que ustedes puedan absorber algunas dudas y también poder conocernos entre nosotros un poco más. Entonces, no me queda más que darles la bienvenida una vez más a nuestra asignatura y desearles los mejores de los éxitos en este tiempo. Muchas gracias.